De ascendencia inglesa, alemana, escocesa e irlandesa, el informático y empresario estadounidense Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Reconocido por ser el cofundador de la empresa de software Microsoft junto a Paul Allen, Gates cursó estudios en la escuela privada y de alta sociedad de Lakeside, donde tuvo contacto con una computadora para luego volverse aficionado a la informática. Creó la empresa de software Microsoft el 4 de abril de 1975, siendo aún alumno en la Universidad de Harvard. Actualmente, el sistema operativo Microsoft Windows se utiliza en la mayor parte de ordenadores personales del planeta. Está casado con Melinda French, con quien tiene tres hijos, y comparte el liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel global, razón por la cual fueron galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 2006. Su fortuna está estimada en 79.200 millones de dólares, según la revista Forbes, hecho que le define como el hombre más rico del mundo. Esta fue la historia de Bill Gates en 90 segundos.